Música Señores gracias por seguir con nosotros, ayer un grupo de miembros del comité central del partido de la liberación dominicana celebraron un acto donde demandan del comité político que decida, que discuta, que coloque en su agenda de discusión, el tema de la reelección, vamos a ver lo que decían ellos Estamos mandando, enviando ese documento al comité político para que lo convoque y se conozca la propuesta del compañero Ventura Camel que no veo razón ninguna para que haya preocupación, tenemos un derecho legítimo dentro del partido La modificación de la constitución no puede hacerse sobre la base única y exclusivamente de la reelección presidencial Hay varios aspectos que habría de incluir en esta modificación para que alcance la mayor legitimidad posible ante la sociedad Por ejemplo, si se habla del sistema norteamericano de dos periodos y nunca jamás Y comparándonos con otras naciones que también ya tienen el referendo revocatorio partiendo también de otro principio que cuatro años es muy poco tiempo para un presidente bueno y que cuatro son demasiado para un presidente malo Entonces yo soy de opinión que en esta modificación constitucional se puede incluir el referendo revocatorio Bueno, ahí la mayor parte de esas personas que están ahí son funcionarios del gobierno y deberían estar trabajando, trabajando, a esa gente le pagamos nosotros nuestro dinero para que vayan a trabajar y andan promoviendo la reelección Eso es lo que está permitiendo Danilo Medina Que un grupo de gente desorejada se le haya olvidado que la reelección está prohibida aquí y que ande gastando el tiempo y los recursos públicos en promover la reelección Si Danilo está acariciando la idea de que va a modificar la constitución para reelegirse Bueno, está muy mal, muy mal porque eso no es posible Y si no lo está pensando, si no lo está pensando ¿Por qué tiene que permitir que los funcionarios públicos se gasten el dinero y el tiempo los recursos de este pueblo haciendo tumultos reeleccionistas que están prohibidos por la constitución de la república? Vamos a la pausa ¡Suscríbete al canal!